hola hola sean bienvenidos nuevamente a mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy les estaré enseñando a preparar esta deliciosa causa peruana que está buenísima y lo mejor de todo es que te enseñaré a hacerla en unos muy simples pasos y bueno también quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir muchos más vídeos y recetitas como ésta y ahora sí vamos a empezar con esta recetita y ahora sí empezaremos con la preparación aquí tengo un kilo de papaya zancochada y lo que haré será comenzar a aplastarla con la ayuda de un tenedor si ustedes tuvieran un prensa papa también pueden hacerlo con eso cuando tengamos la papa aplastada vamos a añadir dos cucharadas de ají amarillo o un tercio de taza entonces ahora vamos a comenzar a mezclar para que se integre el ají con la papa y ahora como siguiente paso estaremos añadiendo sal al gusto si no sabes la cantidad podrías agregarle una cucharada de sal entonces luego vamos a comenzar a mezclar nuevamente para que se integre la sal en nuestra papa entonces ahora vamos a exprimir cuatro limones y vamos a añadir el jugo sobre la mezcla que estamos preparando vamos a mezclar para integrar entonces ahora estaré añadiendo un cuarto de taza de aceite de oliva si no tuvieran aceite de oliva pueden hacerlo con el aceite de cocina tradicional o el aceite que ustedes tengan no se preocupen que el sabor no va a variar mucho de todas formas quedará súper delicioso y ahora mezclaremos para integrar entonces ahora en un bol aparte estaré añadiendo dos latas de atún pueden elegir el atún de su preferencia luego también estaré añadiendo unos trocitos de pollo deshilachado y ahora estaré añadiendo un cuarto de taza de mayonesa y lo que haré será mezclar el atún el pollo y la mayonesa de esta forma y ahora llegó el momento de armar nuestra pausa entonces estoy colocando papel film de plástico sobre una superficie plana y sobre este estaré colocando toda la papa entonces cuando ya hayan colocado la papa ahora llegó el momento de comenzar a aplanar y darle forma de un rectángulo lo pueden hacer con una cuchara o también más fácilmente podrían comenzar a trabajarlo con las manos recuerden que tienen que lavarse las manos previamente y así es como nos quedó entonces ahora llegó el momento de colocar el relleno que hicimos la mezcla de atún, pollo y mayonesa y lo haremos de esta forma tiene que quedar al medio de la papa entonces ahora con la ayuda del papel film de plástico vamos a comenzar a enrollar de esta forma vamos a dar vuelta poco a poco, tómense su tiempo y así es como irá quedando entonces yo decidí colocarlo en este recipiente y aquí ya lo tenemos ya enrollado y ahora lo que hice fue añadirle huevo zancochado para decorar también podrían colocar la aceituna y ahora estoy haciendo las divisiones y cortes para dividir las porciones en este caso yo saqué 4 porciones pero si desean porciones más pequeñas lo pueden hacer entonces aquí yo ya saqué una porción ahora le estoy añadiendo una crema guancaína pero si desean pueden consumirlo solo ya que el relleno tiene mayonesa ya depende del gusto de cada uno de ustedes y así es como queda y bueno mis chicos como podrán darse cuenta este fue el resultado final así es como quedó esta causa peruana la verdad es que está buenísima y me encanta sobre todo el relleno ya que es una combinación de atún y pollo que sé que les va a encantar así que pónganlo en práctica en casita compártanlo con amigos, con familiares que no se van a arrepentir y bueno también quisiera recordarles que no olviden suscribirse a mi canal y a mis redes sociales para muchos más videos como este y ahora sí nos estaremos viendo hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!